Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor salvador y guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, primera de Corintios 1, 3, 4, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, que la paz sea lo que prime en todos los lados del mundo. Miren, en el día de ayer estuvimos, sin ahí de yo, dando la conferencia Construyendo Matrimonios Sanos y Felices en la base aérea de San Isidro. Ahí estuvimos con alrededor de 150 parejas de oficiales, altos oficiales, alistados, que estuvieron compartiendo con nosotros ahí todo lo que tiene que ver con orientaciones precisas y claras de construir estos matrimonios sanos y felices tan importantes para llevar una relación de pareja. Esto, como dije, es parte de esta campaña que desarrollamos siempre todos los años a propósito de enfrentar la epidemia de los divorcios que hay en el mundo, que hay en la República Dominicana y fortalecer los matrimonios. Decíamos en la conferencia, lo hemos reiterado varias veces, que en el mundo hay una epidemia de divorcios. En la República Dominicana cada tres minutos hay un divorcio. En Estados Unidos cada un minuto hay un divorcio. Y posterior a la pandemia del coronavirus, una situación especial pasó en muchos matrimonios, en la medida en que estaba compartiendo tanto la gente. Eso trajo muchas situaciones que ha llevado a que los divorcios se incrementen en el mundo. Así es que esta conferencia que dimos en el día de ayer, ahí vemos imágenes que le pasé a Yovita, una gran cantidad de oficiales con sus esposas, tanto hembras, esposas con esposos, esposos con esposas, que son oficiales de la Fuerza Aérea, los aéreos. Una actividad muy bien organizada, un auditorio hermosísimo tienen ellos, muy bien organizada, muy bien llevada. Y gracias de verdad al mayor general Carlos Febrillé, que es el comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, al coronel Sierra Rodríguez, a la mayor Yulisa Almonte, a todos los que tienen que ver con esta situación tan especial para nosotros poder seguir siempre construyendo valores y desarrollando matrimonios sanos y felices en todo el país. El coronel Sierra también, el asistente del comandante general, todas las facilidades que nos dieron. Dios les bendiga. Y esta campaña, que es autorizada por el ministro de las Fuerzas Armadas, luego daremos también esta conferencia en el CESAT, en la Armada y en el Ejército de la República Dominicana. La idea es, en todos los cuerpos armados, todos los militares, llevar esta orientación. Por el ejército, porque es el más grande. Lo que pasa es que el ejército de la República Dominicana es el más numeroso. No, en el que íbamos a hacer empezó la situación de Haití. Y hoy ya estaban en esa movilización. Entonces, el mayor general Onofre nos pidió... Fernández Onofre. Fernández Onofre, lo vimos en el Palacio. Ese es mi amigo, un gran oficial. Y ahí él me dijo, vamos a esperar que... Fuerte abrazo, mi general. Esperar un poquito, que pasara la situación de Haití, y entonces ya lo coordinaremos para el mes de noviembre. Mira. Para el mes de noviembre. Cuando yo empecé a sustentar la hipótesis de botón de pánico, fue algo brutal. Que empecé por Lucia. Encontré lo siguiente. Para que tú veas el reto que tiene un matrimonio dentro de una... Donde hay militares. Donde uno de la pareja o los dos... Por eso, es el interés nuestro, exactamente. Yo encontré que en la India, oigan esta vaina. En la India, cuando un militar moría, quemaban la mujer en un hoguero en homenaje al militar. Y hay restos, hay episodios en la etapa temprana de la civilización, que cuando un guerrero, un cazador moría, le enterraban la mujer con el perro y todas las medallas que había ganado en batalla. Sí. Oye lo que te voy a decir. Los militares están formados para dar y recibir órdenes. Y la mujer está por debajo de la cadena de mando de la pareja. El hombre provee y la mujer cuida. Es muy difícil. No es porque los militares sean malos. Que en una relación de pareja, donde haya un militar, haya igualdad de oportunidades de género. Es casi imposible eso. La mujer tiene que estar por debajo del marido. Es muy difícil. Yo no sé si ellos fueron sinceros contigo. No, eso no es. Es el diagnóstico que yo tengo. Por eso es el tuyo. Pero eso ha cambiado extraordinariamente, José. No. Eso no es lo correcto. Yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto. No, por eso te estoy diciendo que lo estudié. No, no, no. ¿Por qué la importancia de nosotros de ir? Es lo que ocurre. Es lo que ocurre. En muchos casos, sí. Oigan, en sentido general, la tradición antes era que el hombre era dueño de la mujer. Esa era la tradición anterior en el machismo. Incluso en muchos lados, claro. En el caso de la militar. Tú vas a lo de Tecachi, Jailín. Porque Tecachi paga todo. Pero oye, José, ¿tú sabes por qué el interés de nosotros de ir a los militares? Precisamente porque uno evaluando, cuando tú tienes poder y un arma, es decir, poder y un arma, la situación de peligro aumenta más. O sea, no solamente de un lado, porque recuérdate que también hay muchas mujeres oficiales que están casadas. Entonces, ¿la idea cuál es? Que en los oficiales, en los militares, en el sentido general, se les lleve orientación de cómo manejar correctamente un matrimonio. Si la mujer no obedece nada más. No, no, no. La mujer o el hombre, porque puede ser que sea un esposo. Es decir, en un matrimonio, la idea es llevar, y en el caso de los militares... Si la mujer es coronel y el hombre no es nada. Sí, había varias mujeres coroneles en la conferencia. ¿Qué tú crees? Sí, entonces, bueno, la idea es esa, por eso seguimos, y cada vez que podamos vamos a ir, ya hecha, este ciclo de conferencias entre los militares lo hemos dado, tenemos 12 años en esta campaña, y lo hemos dado prácticamente 10 o 11 veces, hemos ido donde los militares a llevarle la conferencia. Tú eres progresista, pero te pregunto... No, no, Eury no es progresista. Yo soy progresista. No, tú eres progresista, pero te pregunto... Yo sí, Eury no. A propósito de los matrimonios... Eury es conservador. A propósito de los... Yo soy progresista. A propósito de los matrimonios, a propósito de los matrimonios, tú sabes que la segunda de la dubia que los cardenales conservadores le plantearon al Papa para que se defina públicamente, se defina públicamente, le preguntan, situaciones objetivamente pecaminosas, como las uniones con personas del mismo sexo, sin fallar a la doctrina así, debía cuestionar el Papa sobre si la Iglesia puede bendecir situaciones objetivamente pecaminosas, como las uniones con personas del mismo sexo, sin fallar a la doctrina revelada. Entonces, el Papa dice que el que está reclamando una bendición está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, y que la Iglesia no puede ser indiferente... Usted lo puede negar. No puede ser indiferente frente a esa cuestión. En el caso de ustedes, ¿cómo...? En el caso de nosotros, nosotros tenemos la orientación siguiente. ¿Cómo ustedes se definen ante una pareja de un mismo sexo? Dios ama el pecado, Dios odia el pecado, pero ama el pecado. Muy dura esa pregunta, Maestro. No, 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 Dios ama a los pecadores, pero no está de acuerdo con su pecado. En el caso de una pareja, nosotros nos llevamos de la concepción de que Dios dijo, un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ok, ok. Perfecto. Pero usted no ven... No, perdón, pero voy por parte. Tú ahí estás con los cardenales conservadores, con los cardenales atrasados. No, con los conservadores atrasados. Esa es la concepción de Dios. Ahora, una cosa son derechos políticos. Derechos políticos son otra cosa. Ahora, un matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso es lo que nosotros llegamos. Ahora, usted quiere hacer lo que usted quiera. Bueno, perfecto. Usted paga las consecuencias de eso. Ahora, la bendición de Dios, si usted la pide, no importa cómo usted lo haga. Pero perdón, perdón, perdón. Si dos homosexuales, una pareja, si es un matrimonio, que son pareja, perdón, van a la iglesia suya, van a la conferencia, y le dicen, y le dicen... Han ido, han ido. Y le dicen, Eury Cabral, pastor, guía, orientador, nosotros queremos una bendición suya. ¿Qué usted hace? Nosotros le damos la bendición a ellos como personas, le decimos, tomen el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? O sea, le dicen que están equivocados. Exactamente. O sea, nosotros queremos a la gente que está equivocada. Jesús entregó la vida por todos nosotros, y decía, como todos éramos pecadores, pero le entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amaba. Entonces, nosotros amamos a todo el mundo. Ahora, si usted cometió una acción que no es correcta, tratamos de que usted lo haga correctamente. El Papa Francisco... Creo que tienen razón los sacerdotes ahí con el Papa. El Papa Francisco está invitando a los obispos a tratar eso con cuidado, incluso hacerse los chibolocos. No, ya más. Porque tampoco se puede ser radical de odiar. Él dice, miren, el derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo, y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la iglesia corre muchos causes, además de los normativos. Es decir, él dice que eso lo manejen con discreción, con cuidado. Ahí los dos tienen razón. Una cosa es seguir la orientación de Dios y otro. Al que está en pecado, tú tampoco tienes que acabarlo ni matarlo, sino tratar de darle la orientación clara para que tome el camino correcto. El Papa está como un raro, don Julio. El Papa, el Papa... No sé. Ese Papa tiene... Julio, ese Papa tiene algunas cosas... No, no, con todo el respeto... Ese Papa está cruzado. Con todo el respeto, no me vayan a mí a expomulgar. A él lo pusieron a definirse públicamente sobre esas cosas. No, pero hay que lo opinar a públicamente. Mira, por ejemplo, si mi hijo va a pedir tu bendición, ¿tú no se la da? Pero claro, yo soy un hombre. Claro. Mira, señora, a propósito de esta situación del ataque de Israel al hospital de Gaza. De Israel no, usted es cristiano. Usted no puede ser definido. No, no, no. Usted no puede ser decir que es un ataque de Israel. Eso no sea definido. Puede ser un ataque de Israel. ¿A quién beneficia el crío? ¿A quién beneficia el crío? Voy por par. Pero usted no puede decir... Del ataque que Israel dice que fue Hama y que Hama dice que fue Hama. No, no, no. Exactamente. Israel no dice que fue Hama. Israel concretamente responsabiliza... Bueno, alguien que apoya a Hama. Un grupo que se llama la yihad islámica. No dice ni siquiera que fue Hama. No, la yihad islámica, pero que apoya a Hama. Entonces, es un ataque que usted como cristiano, objetivamente, no puede acusar a un país de que lo llevó a cabo. Le salió el izquierdismo, maestro. Maestro es el izquierdismo. No, 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 no. Voy a lo siguiente. Yo particularmente creo que hay que ver la historia. Es como que enemigo de Israel. Perdón, hay que ver la historia de actuación de Israel para evaluar si está hablando la verdad. ¿Es enemigo del pueblo de Israel? No, yo no soy el pueblo de Israel. No, no, no. Yo soy... El pueblo de Israel fue el elegido de Dios. No, no, no. La izquierda, la izquierda. No fue este Israel. Lo traiciona la izquierda. La derecha va bien, pero la izquierda lo traiciona. Este Israel no está actuando porque este Israel no cree ni siquiera en Jesucristo. Entonces, no está creyéndole a Dios. El Israel actual no cree en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, no le está creyendo a Dios. Tiene cuenta pendiente con Dios. Claro, yo tampoco creo en los islámicos. Porque no creen en Dios tampoco. Por eso, cuando Julio decía, esto no es una guerra de religión ni de fe. No es una guerra de religión ni de fe. No creen en Dios. No creen en Dios. No, no creen en el Dios, claro. En el tuyo. Por eso, no creen en Dios ni en Jesús. No, no creen en Jesús. No, hay como mucho mi Dios. No creen en Jesús. Para mí, el que no cree en Jesús, yo entonces tengo cuidado con él. Ninguno de los dos creen en Jesús. En el caso de Israel, lo que pasa es que Israel tiene un historial, lamentablemente. El Estado de Israel. Estoy hablando del Estado. Quienes dirigen. Sobre todo la fuerza de defensa de Israel, que siempre ha estado dirigida. Siempre. Oigan, la fuerza de defensa de Israel siempre ha estado dirigida por gente con mentes que odian a los palestinos y que quieren matarlo a todos. Y además, casi todos los jefes de la Fuerza Aérea, de la Fuerza de Defensa de Israel, después pasan a ser primeros ministros. Y entonces, historial, lo continúan. Yo no sé si ustedes sabían. No, por ejemplo, Ariel Sharon y Netanyahu. Ariel Sharon y Netanyahu, los dos. Criminales de guerra, declarados. Criminales de guerra. Declarados, no por nosotros. Por las propias Naciones Unidas, que los sometió a una corte internacional. O sea, Naciones Unidas, pero Naciones Unidas, ha sometido al Estado de Israel, a la Fuerza de Defensa de Israel, en varias ocasiones, como criminales de guerra. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? Yo tengo aquí el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de julio del año 2021. Israel, oigan lo que dice este informe, dice, investigó tres ataques israelíes que mataron a 62 civiles palestinos, donde no había ningún objetivo militar cerca. Ningún objetivo militar cerca. Es decir, es tradición, lamentablemente, de Israel, atacar donde quiera. El problema de Israel es que donde quiera que ve palestinos que están juntos, cree que son objetivos militares. Entonces, como en este caso de este hospital, como en el caso de gente que va cruzando, forzan a que de la franja de Gaza salgan en masa y le entran a tiros. Porque no fue ahora, ahora porque van 500, 600 muertos. Es que han hecho ya varios ataques a civiles que van desarmados, huyendo en contra de los bombardeos de ellos. Entonces, todo el mundo lo sabe. Por eso, la mayor parte de los países del mundo ha condenado ese ataque y ha puesto los ojos hacia quienes tradicionalmente lo hacen. Bueno, ninguno ha condenado a Israel. Ninguno ha condenado a Israel porque no tiene base para condenar a Israel. Hablando, todos lo han condenado, pero todos van a qué. Las Naciones Unidas, las Naciones Unidas es que ha acusado a Israel históricamente de eso. Sí, pero no ahora. No, en este caso no. Bueno, en el caso de ahora, cuando ya... Ninguno lo ha condenado porque ninguno tiene base. No, hasta ahora no. No, yo digo hasta ahora no, pero cuando se hagan investigaciones... Y para mí no fue Israel. Bueno, para ti no, pero... Para mí no fue Israel por la máxima. La máxima jurídica que dice a quién beneficia. Ajá, y en las otras a quién beneficia. En las otras no beneficia también. No beneficiaría a quienes son los... O sea, los indefensos que están huyendo. Lo único que... Escúchete el dato que me da aquí Abigail Soto. Adelante, Abigail. Mira, ya hay así que todo el mundo sabe cómo esa agencia de prensa acaba de confirmar después que Israel propició datos de que fue un misil que falló de un grupo que tiró de la franja de gas. No, al contrario. Al Yacira lo que se demostró, que ese misil cayó y no en el hospital. Eso fue lo que demostró Al Yacira. Al Yacira, hermano, Al Yacira lo que acaba de hacer es mostrar cómo iba ese misil que lanzó el grupo que apoya a Hamas y no llegó al hospital. Cayó antes y sin embargo, en ese mismo momento salió un misil de Israel que fue el que cayó en el... Según Al Yacira, no, porque medio Al Yacira está siendo concluyente. No, y te voy a decir una cosa... La investigación se va a hacer. ¿Qué es lo importante de esto? Lo único que eso le hace a Israel es ganarle el repudio de todo el mundo. Pero que lo que está haciendo Israel... Yo no creo que ellos sean tantos. No, yo lo único que creo es... Con tanta tecnología... Cuando mató a los 260... Con tanta inteligencia... Que lo aceptaron, que fueron ellos que tiraron el misil. Ebril. ¿No le hacía daño también? Ebril. Con tanta tecnología precisa... Lo extraño con un evangélico, se lance a un ataque así, sin prueba. Yo no estoy acusado de un crimen, a un país sin prueba. No, yo no estoy acusado. Ah, no, eso fue muy... Yo no estoy acusado. Sin ninguna prueba, sin ninguna base. Pero por suerte que no lo está acusando. Yo no estoy acusado. Y él acaba de decir que el misil que cayó en el hospital fue el que tiró el país. No, yo dije al Yacira. Lo que pasa es maestro. No como decía eso, porque al Yacira dice que fue él. Lo que pasa es que él tiene una derecha y lo traiciona a la izquierda. No, lo que pasa es que él tiene una derecha y lo traiciona a la izquierda. No, porque eso deja... Yo lo que estoy diciendo, históricamente... Ahorita se va a saber. Se va a saber. Claro. Lo que yo estoy diciendo, lo histórico es... Eso se sabrá. Yo lo que estoy diciendo, lo histórico es que quien ha hecho eso varias veces en contra de los mismos palestinos ha sido Israel. Muy imparcial. No, yo no soy ningún imparcial. Yo estoy todo el subjetivo. O sea, Israel ha explotado alguna vez un hospital de Gaza. No, pero ha matado muchos indefensos civiles. Ah, pero eso... Pero lo reconoce que ellos mismos están condenados. O sea, están sometidos a un tribunal internacional por... Pero, oye, tú no leíste ese informe. El informe dice... ¿La autoridad es? Oye, oye lo que dice el informe. El ataque a Israel. Tres ataques israelitas. Mataron 62 civiles palestinos. Donde no habían objetivos militares evidentes en la cercanía. ¿Cuál es el equipo de seguridad y de... Los terroristas estaban escondiendo entre los civiles. Ajá. Ah, sí, oh, sí. Eso de terroristas no aplica en este caso. Hay terroristas. No son terroristas jamás. Hay terrorismo de los dos lados. Jamás no hay terroristas. Y hay que condenar el terrorismo de los dos lados. Hay que condenar el terrorismo de jamás. Y hay que condenar el terrorismo de Israel. De acciones terroristas en Palestina, sí. Sí. Pero no son terroristas por una razón simple. No, yo no le estoy llamando a los palestinos terroristas. Le llamo jamás. No, jamás. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que... Por eso yo me cuido de participar en estos debates. Porque si tú te sitúas a favor de uno de los dos... No puede estar a favor de ninguno de los dos. Claro. Tú tienes que pedir a los dos que tú no estás a favor de ninguno de los dos. Tú estás acusando a Israel de que mató a ser cierta gente. Bueno, lo más probable, Julio. Lo más probable. No dije que no va a... Julio. Porque la historia de Israel es esa. Que la historia de Israel es esa. Tú estás imparcial. Y estás diciendo que Israel le lanzó a la... ¿Por qué la...? Estoy diciendo que está totalmente imparcial. No, yo siempre digo... Condene... Totalmente imparcial. Condene el ataque de jamás. Condene el ataque de jamás. Sobre lo que ha hecho Israel es lo que históricamente ha hecho. Es que eso no es lo más importante. Hay una sola salida de la franja de Gaza para Egipto. Espérate. Tiene que haber que uno respete a otro. Israel está dejando... La única salida que no controla... Porque Israel lo controla todo. Todo. El dueño de todo. Le controla el gas, la energía eléctrica... El agua. ...el aeropuerto, el espacio aéreo, el gas, la comida... El agua. Hasta las papas fritas que entran en tu casa, te la controlan. Ahora, ¿tú sabes lo que es? Dejan una sola puerta abierta para que la gente pueda migrar a Egipto porque lo están amenazando para matarlo. Y cuando están migrando, lo bombardean. Lo bombardean, exacto. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes para ver si vale la pena este debate. Lo que hizo jamás es condenable. Es un abuso lo que hizo por lo que está haciendo Israel también. Al lado de uno de los dos, ya el análisis no sirve porque estás apurando tus intereses. O sea, Israel en territorio egipcio bombardea a los paletinos. No, en territorio egipcio no. En la única salida que no controla de la franja de Gaza pasa eso. Es que esa salida es y tú no la abierta. Es la única que hay. Pero no la abierta. Ahora, oigan esto. Pero no la abierta, ni la va a abrir. Es la única que no controla Israel. Pero ni la va a abrir. A menos que no sea con un acuerdo con la comunidad internacional. Porque si en esto la estaría metiendo en el conflicto. Yo le hago una pregunta para saber si vale la pena esto. ¿Por qué Palestina no tiene un ejército? Alguien me quiere que me responda. No se lo permite Israel. Entonces, coño, ¿qué tú me dejas? Ahora, si tú no me permites tener un ejército, igual que el tuyo. Financiado por Occidente. Con todos los powers del mundo. Ahora van a inaugurar lo que se llama el sistema antidefensa láser. Que Estados Unidos no lo tiene. Israel. ¿Por qué Palestina no tiene un ejército? ¿Por qué? Yo quiero que me... ¿No vas a responder? No, no te vas a responder. No, no te vas a responder. Entonces, claro que son terroristas. Yo no puedo tener un ejército y tú sí. No, pues está bien. Ah, entonces ahí sí. Está bien. En este caso, a ver. ¿Qué es lo que hay que garantizar aquí? Es la paz. Es el entendimiento. Es que los palestinos entiendan que Israel tiene derecho a existir. E Israel entienda que los palestinos tienen derecho a existir. Que los dos entiendan. Uno debe aceptar al otro. respetarse su territorio y convivir. Eso es lo que hay que propiciar. Ahora, de los dos lados. Jamás cometió una acción terrorista con muchas muertes. Condenable. Pero las respuestas de Israel son también acciones criminales dolorosas que están provocando la muerte, sobre todo de mucha gente civil que no tiene nada que ver. Jamás no. Muy criminal. ¿O yo no dije que fue terrorismo? No, no. Usted dijo que fue una acción terrorista. Una acción terrorista, criminal. Ahora sí le digo. Condenable. Bueno, los dos. A los dos los catalogo de la misma manera. Porque yo digo, los dos tienen la misma situación. Este Israel y esta Palestina tienen la misma relación. Ambos tienen los dos, desde mi punto de vista. En cuanto a la fe, los dos buscar a Jesucristo. Y en cuanto a la opción de políticos, de objetivos políticos, cada uno entender que el otro tiene derecho a existir y que debe haber paz en esa área tan importante del mundo. Cambio y fuera.